Os lo digo rapidito chicos, si mañana queréis ver el primer adivina la plantilla con Abu y Ernest, 600 likes en este vídeo, petadlo, adivina la plantilla por sus cartas ocultas, con Abu y con Ernest, uff, ya viene el horror a tu faina, donde estamos, donde estamos, estás cansado de tener un equipo lleno de cojos y no ganas ni un partido chicos, visitas GBAUL, compra moneda con el código KIKI, repito, código KIKI y obtendrás tu moneda al instante, la página más barata y más fiable de todo el mundo, todo el mercado, moneda super barata, código KIKI, que ya vienen los top, prepárate, bueno todavía queda, todavía queda, ya ves tú si quedas meses, pero prepárate, y ahora si quieres hacerte millonario, visita FIFA Jackpot, la mejor web de sobres virtuales, compra fjpoints aplicando el código KIKI, repito, código KIKI y hazte millonario en Ultimate Team, muy buenas a todos chicos, que tal estáis, bienvenido a un nuevo vídeo al canal, bienvenido a un nuevo vídeo al canal del KIKI, hoy tenemos plantillas de FUTCHAMPIONS, vamos mejorando la jornada tras jornada, donde este, esta jornada, hemos hecho un fichajazo espectacular, llega el de la bicicleta, el que sonríe, el negrito, el grande, el engolo, el engolo, el engolo, cante, por fin llega a cantear el equipo, que no sabemos si se quedará, o se marchará para la semana que viene, ya sabemos que luego salen recompensas, salen jugadores, se mueven puestos y puede pasar cualquier cosa, así que bueno chicos, dicho esto, vamos a ir, un minutito, nada, 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 un par de minutos de FIFA Jackpot y volvemos, no os vayáis. Bueno chicos, antes de seguir con el vídeo, ya estamos en FIFA Jackpot para abrir unos cuantos sobres y hacernos millonarios con los Rule Breakers o Breaker Packers, ya está aquí, ya están disponibles, a viable, a bailable, no, o sea, a bailar, a bailar, a bailar, vamos allá chicos, el vídeo que tenemos que hacer es venir aquí para comprar FJ Points, vale, os registráis, código KIKI, y os darán un extra de FJ Points, según sea el valor de compra, vale, así que bueno, una vez tenemos esto, nosotros ya tenemos 30.000, vamos aquí a Open Food Pack, tenemos los sobres disponibles, yo voy a abrir, evidentemente, de Rule Breakers, a ver si me sale algo, porque en FIFA no me sale realmente nada, así que estoy indignado, me vengo aquí a FIFA Jackpot chicos para reventarle el primer sobre, madre mía, que locura tío, ¡Pum popa! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Casi un millón el primer sobre, loco! ¡Madre mía, espectacular! A ver, a ver el segundo, a ver si es el segundo... ¡Hostia! Bueno, 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 ya no es tanto con el primero, pero madre mía, ¿quién es ahora? Claro, es que los Rule Breakers están chetaísimos, tío, ¡Di María! ¡Madre mía, increíble! Bueno, 4.300 FJ Points, y equivale a unos 200.000 monedas, que si sacamos aquí no estaría nada mal, ¿eh? ¡Ay, ñen, 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 ñen! Como veis, todo el monte no sobre ganó aquí en FIFA Jackpot tampoco, y nos toca cuadrado, que no llegaríamos ni a las 200.000 requeridas. ¡Seguimos, chicos! ¡Novo sobre! ¡Novo sobre! Alex Teixeira, no, 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 no. ¡Uy! No está nada mal, ¿no? ¡Ojo, cuidado! 400 talegazos. ¡Madre mía, seguimos! Ahí tenéis también de oro, de EVE, pero yo me gusta más, me gustan, me gustan, me gustan estos, me gustan los rollbreakers para... ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No, no, no, no! ¡Me niego a irme con un cámara! ¡Me niego a irme con un cámara! ¡Y me quedan 8.000! ¡Uy! ¡Me quedan para casi 2! A ver... ¡Ojo, cuidado! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡No está nada mal! Paurinho, Rabiot, Kolarov, Juliano, Debrick y Mertens, Tris Mertens, chicos. Y me retiro aquí, chicos, con cerca de más de 2 millones y medio. ¿Cómo hago para apartar estas monedas de FIFA Jackpot? Bueno, venimos aquí a mi cuenta. Bueno, en mi cuenta, no, en tu caso, a tu cuenta, ¿vale? No te vengas a la mía porque entonces la liamos. Haz mi cuenta. Y elegimos WeDragCoins, ComfortTrack, metéis aquí todos vuestros datos, tenéis un tutorial de cómo hacerlo. Y es increíble porque ya le dais a ordenar y FJ... O sea, FIFA Jackpot, el señor FIFA Jackpot, se encargará de entregar la moneda en vuestra cuenta. Depositar la moneda en vuestra cuenta de Ultimate Team. Bien, así que dicho esto, continuamos con el vídeo. Ya estamos aquí, chicos. Vamos a presentar nuestra plantilla en la portería. Claro que sí. Iba a poner a Rayano Black, pero no me entraba con la química perfecta con ese central. Así que vuelve Neto. Y la verdad es que Neto no me ha ido nada mal. Así que Neto sigo contando con él, chicos, porque me va fantásticamente bien. 50 partidos ya con Neto. Y me va muy bien, lo digo, de verdad. Espectacular lo de Neto, ¿eh? Me encanta este portero. Bien. En la zaga, ¿quién le acompaña? Pues bueno, claramente es el Diego Carlos. Ya le han cambiado la fotito, ¿no? Ay, madre mía, Kevin, qué guapito está. Con su perillita, su rayita. A ver, chicos, 16 partidos. Diego Carlos, viene y se va, viene y se va, viene y se va. Así tal cual. Luego llega el domingo, le vendo. Y le volvemos a ficharlo porque es que... Porque es que de momento no me ha tocado un defensa mejor que Diego Carlos. Diego Carlos, para mí, de uno de los mejores defensas de los juegos. Y estamos todavía en noviembre. Se puede utilizar bastante. A ver si saca ya alguna versión if. Que este defensa suele marcar golitos en los córneres. A ver si marca un golito que le dé la victoria a Sevilla. Y se nos pone con una carta if. Que sería espectacular, ¿vale? Aquí, bueno, ha salido Koundé Road to Final. Así que cuida, si no nos lo hacemos a ese Koundé. Que está rico, rico. Bien. Lenglet, chicos. Fichajazo para nuestra plantilla. Se ha habilitado, entra Lenglet. Y qué decir del Lenglet el año pasado. Me gustó muchísimo. Y este año, pues, igual de parecido, ¿vale? Así que en defensa bien. 83 de fuerza, 80 de agresividad. 85 de salto. 83 de presión de cabeza. Capacidad defensiva 90. Robo 86. Bastante, bastante top. Y en rango de futbolista, pues, cabezazo poderoso. Así que ni tan mal este Lenglet. ¿Vale? Así que, bueno. Banda izquierda. Pues, ¿quién? ¿Quién? Dilo, dilo, dilo. Sí, Ferland Mendy. Correcto. Vamos a ponerse Mendy, chicos. Ahí está. De momento. Oh, también la han cambiado la fotito, ¿no? Me parece uno de los mejores defensas. No, o sea, el mejor lateral. No uno de los mejores, perdón. El mejor lateral del juego. Tal cual. Así os lo digo. El mejor lateral izquierdo del juego. Ferland Mendy. Es carito. Porque, claro, cuando un defensa valía en torno a las 100.000 que llegó a estar. 105.110. Está ya por 150. Eso habla claramente de lo bueno que es este jugador. De los buenos links que puedes hacer con él. En este caso con Lenglet. Que es francés. Así que, bueno, ni tan mal. ¿Vale? Fijaros qué numeritos. Qué numeritos preciosos. Bellísimo, bellísimo. Lo que nos aporta el señor Mendy a nuestra plantilla. ¿Y aquí quién? ¿Quién? Pues, bueno. Una vez más repite Nelson Semedo. He escuchado hoy que podría salir Walker, jugador del mes. Ahí en esa banda. Cuidado que no nos hagamos a Walker. Porque nos da link con Joe Gómez. Nos da link con cualquier jugador Premier. Y cuidado, cuidado, cuidado. También Manchester City. Link con Kevin De Bruyne. Ojo, ojo. Porque ese Walker puede darnos mucha alegría. De momento vamos a quedarnos con Semedo. 110 partidos. Dos goles y de asistencia. Bien Semedo. Su grau de futbolista recate rápido. Detalle de atributos ya sabéis que va bastante bien este jugador. Así que bueno, pasamos página con Semedo. Aquí, otro fichaje, chicos. Que tenía muchas ganas de probar. El señor Frenkie de Jong. Qué girar. Qué exclusividad. Qué taquil. Qué toque. Qué esto. Qué lo otro. Qué exclusivo. Madre mía. Parece que está hablando Sevillana con su girito para acá, para allá. Y a una velocidad endiablada, ¿vale? 16 partidos. Un gol tras asistencia. Detalle del jugador. Como veis, agilidad 83. Le sube un poquito más con la química. 90 de resistencia. Aguanta casi todo el partido a pleno rendimiento. Tiene clase. Creador de juego. Tiro con exterior. Regatador técnico. Qué más podemos pedirle al bueno de Frenkie de Jong. Y aquí, chicos. DMC. ¿Quién hay por aquí? Sí, señor. Sí, señor. Cómo no. Me tocó el otro día abrir las recompensas desde el móvil. Y el señor Joao Feliciz. Espectacular. Rojito. Para ser los objetivos. Cuando nos piden goles con portugueses. O gol, en este caso, con jugadores que tenga 5 de free grana o 4 de pierna mala. Muy de la liga. Pues qué podemos pedir. Aquí tenemos un jugador llamado Torfifa. Para hacer objetivos. Para Torfifa, ¿vale? Este año que se ven amistosos. Ni tan mal. El año pasado que era en rival. Menudo. Si era, chicos. Deja un like aquí. Si de verdad te daba. Pereza, no. Perecísima. Hacer objetivos en rival. Madre mía. Lo más creoso que he jugado en FIFA a lo largo de toda la historia. Hacer objetivos en rival. Era de verdad. Locura. Locura. No quiero hablar de eso porque me estoy subiendo los nervios, ¿vale? Así que bueno. Joao Feliciz. 16 partidos. 8 goles. 18 asistencias. ¿Qué podemos decir de este hombre? Chetadísimo. Resistencia 79. Agilidad 88. Aceleración 82. Velocidad 86. Le metemos cazador. Y clase. Creador de juego tiro con exterior. Y recatador técnico. Muy parecido a Frenkie de Jong en su rago de futbolista. Y aquí. Fichajazo. Fichajazo. Sí, señor. Eh. 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 ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Canté. ¿No quieres venir? ¿En golo? Eh. Ahí está. En golo. Madre mía. Espectacular, chicos. En golo. Canté. 16 partidos. Un golito. Él siempre da su granito de arena. Tres asistencias, chicos. Ojo, cuidado con este en golo. Equilibrio 92. Resistencia 96. Agresividad 90. Ya con eso. Ya puedo decir, chicos. Son las monedas mejor pagadas de este juego. Luego irá bajando. En este momento está carito. Pero es que. Lo que te aporta. Eh. A nivel defensivo. Y de equilibrio. Dentro del campo. En golo. Canté. Es espectacular. De verdad. Espectacular. Lo de Canté. Eh. Extremo derecha, chicos. ¿Qué le por aquí? Sí, sí, sí. No digas gol. Dilucas. Dilucas Moura. Ahí está. Vamos a actuar de medio centro ofensivo en esta plantilla. Porque estamos jugando con Joao Feliz arriba, ¿vale? Así que bueno. Eh. 16 partidos. 6 goles. 5 asistencias. 4 y 4. Es un jugador, ya os digo. Muy demoledor. Muy bueno. Muy técnico. Y muy jugoso. Muy jugoso. 95 de aceleración. Un 3 de agilidad. Te podemos pedir un cheto. Otro cheto. Que ya en el año pasado ya lo era. Y este año también lo es. Que le creo recordar que aquel player on the mod de la Premier. Ese que sacaron de Lucas. Chetadísimo. Que me dio tanta alegría. No sé si fue en FIFA 20 o FIFA 19. Pero de verdad que le tengo un cariño a este jugador. Por eso. Eh. Plutal. Aquí para completar el medio centro. El centro del campo. Ya sabéis que yo juego con 4-1-2-1-2. De Rada. Necesito 3 medios centro. En este caso serían de John. Canté. Y en este caso Fred. Y Fred la verdad que me aporta lo que quiero. Me aporta equilibrio. Me aporta derroche en el centro del campo. Cuando llega también tiene disparo. Eh. Eh. Aplome. Eh. Correr. 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 Bregar y bregar. Con esos 87 de resistencia. Y esa velocidad que tiene. Aceleración endiablada. También roba balones. Fred. El box to box por excelencia. Cálida precio. El mejor. Y aquí. Un jugador que es una pasada. Acaban de sacar su rostro final. Madre mía. Marcus Rashford. Qué locura de jugador. Este año. Espectacular. Tengo que decir. Su contra. Que el año pasado me hice al footmas. Y me fue fatal. Increíble. Dice. Menudo tronco. Qué pérdida de monedas. Pero no. Este año tengo que decir. Que Marcus Rashford. Esta carta es endiabladamente buena. Tanto de MCO. Como de extremo izquierda. Como de delantero centro. Demoledor. 16 partidos. 22 goles. 8 asistencias. Sus números hablan. Por sí solo. 5 de Freireland. 5 de Freireland. 4 de pierna mala. Detalla de atributos. Muy. Muy bueno. Muy poderoso. Y ahora hago de futbolista. Tiro libre potente. Clase. Tiro lejano. Qué voy a contar. Qué voy a contar. Yo de Marcus Rashford. Que repite en mi equipo. Y nada. Este sería mi equipo chicos. Luego vamos a actuar de esta manera. En táctica personalizada. 4-1-2-1-2. Apareció encerrada. Presión fuerte y equilibrada. Tenemos esta alineación. Rashford. Joafel. Luka Moura. De enganche. Cante Fred de Jong. Mendirio. Carlos Lenglet. Semedo. Vale. Tiene instrucciones de jugador. Rashford. Desmarcarse y quedarse arriba. Joafelis. Desmarque y quedarse arriba. Lucas Moura. Quedarse arriba. Fred. Quedarse atrás y marcar el centro. Y los medios centros. Nada. Y los laterales. Nada. Solo qué tipo de carrera avance. Y que puedan subir y colaboren arriba. De ahí está. Es una 4-4. Es una 4-1-2-1-2. Vale. Este es un 2. Pero con esa pizquita de pimienta. De que los laterales se suban y se incorporen arriba. Así que bueno. Chicos. Hasta aquí el video de hoy. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el video de hoy? Espero que os haya gustado como siempre mi plantilla. Que dejéis todo el apoyo posible. Soy mucho lo que dejáis comentarios estupendos en el canal. Y de verdad que os lo agradezco a las mil maravillas. Un saludo para todos. Os quiere. Y mañana. Posiblemente. Posiblemente. Nos veamos con un nuevo Adivina la plantilla. En FIFA 21. Con Abu y con Ernest. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao. Chao.